Es un gran acuerdo de los agentes sociales, de la patronal y de los sindicatos con el gobierno. Por primera vez vamos a tener una de las legislaciones más avanzadas de Europa en materia de trabajo a distancia. Vamos a ver qué se considera teletrabajo y trabajo a distancia, que es el trabajar desde fuera del propio centro de trabajo durante un 30% de la jornada. Vamos a poder negociar por escrito cuáles van a ser los términos de ese teletrabajo. Y desde luego va a ser un avanzar muy importante para los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Desde las comisiones obreras en Castilla-La Mancha hemos defendido siempre el trabajo a distancia, sí, pero regulado y con derecho.